¡Para abajo, menito! ¡Papito! ¡Papito! ¡Eso! ¡Diegue! ¡Eso! ¡Ya va a llegar! ¡Bien hecho la foto! 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 ¡Ale, menito! ¡Bien hecho la foto! ¡Número 3! ¡No lo puedo decir un libro! ¡Eso, pirulino, cantadores! ¡Eso, pirulino! ¡Mueve el pelito, pirulino! ¡Bien hecho la foto! ¡Toma! ¡Mueve el pelito! ¡No me dé la arma! ¡Eso, pirulino! ¡Eso, pirulino! ¡Eso, pirulino! ¡Eso, pirulino! ¡Eso, pirulino! ¡Vamos, pirulino! ¡Vamos, pirulino! ¡Para abajo, pirulino! ¡Para abajo, pirulino! ¡Vamos, 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 pirulino! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermanos! El felix, el felix, el felix... ¡Gracias!